Niña, deja de llorar, ella se ha marchado y otra ocupa tu lugar Niña, no lo extrañes más, tienes que olvidarlo y tu vida continuar En tu ventana azul, tus ojos están tristes, niña El viento se llevó, promesas de amor, tus sueños Y él no volverá, jamás, jamás Niña, deja de llorar, ella se ha marchado y otra ocupa tu lugar Niña, no lo extrañes más, tienes que olvidarlo y tu vida continuar El tiempo ya pasó y tú sigues esperando, niña Sé que tu corazón todavía sigue amando y en él estás pensando Y él no volverá, jamás, jamás Niña, deja de llorar, ella se ha marchado y otra ocupa tu lugar Niña, no lo extrañes más, niña, deja de llorar, ella se ha marchado y otra ocupa tu lugar Niña, no lo extrañes más, tienes que olvidarlo y tu vida continuar Niña, 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 niña Oh, niña